¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo un tutorial nuevo de Halloween Que es este maquillaje, así una sirena Ya hicimos una sirena un tanto maléfica, mala Y esta vez me apetecía hacer una sirena más bonita Que hay gente que en Halloween no se disfraza de miedo No es necesario disfrazarse de miedo Así que he hecho esta sirena Y bueno, sin más preámbulas, vamos a comenzar Como siempre me voy a poner esto para no tener frío Porque si no me congelo Y os voy a acercar un poquito Voy a empezar con la base Y voy a usar la mía de siempre Y ahora mi corrector también De siempre Este proceso Es exactamente el mismo Vale, ahora como quiero crear el efecto de escamas Por toda esta zona Vamos a ponernos Una redecilla ahí Quiero que esté bien tirando Entonces me la voy a poner en toda la cabeza Nos vemos que bella A una paleta que tengamos con colores así Y yo me voy a ir por la gama de lilas y rosas Algún azul a lo mejor Pero esa es la gama principal Lilas y rosas Con el lila más oscuro Voy a hacer todo lo que es más o menos el borde Y así Este sería el oscuro Este tono No sé cómo explicaros el nombre del tono La verdad Vamos a ir A esta paleta Y nos vamos a ir A este rosa Por último Voy a hacer un mix De este Y este Lo que sería Lo que yo he decidido De poner como si fueran las escamas Ya estaría Así que ahora con cuidado Ahora con las cejas Y en las cejas Con este producto Que es Para delinear los ojos De NYX De color rosa Voy a echar Este pincel Que es para las cejas Bueno Pincel Cepillito Lo voy a manchar Y voy a penarme las cejas Hacia arriba Y Ya estarían las cejas Los ojos Simplemente Lo que hemos usado Primero Voy a rellenar Todo el ojo Y para crear un poco De profundidad Me he conmemorado Un peli más oscuro A la zona de la esquina A la zona exterior En el arco de las cejas Y en el lagrimen Me voy a ir Lagrimal Me voy a ir con este Iluminador Para que De un toque Distinto Y en la parte de abajo Voy a usar El rosita Que hemos usado Primer De aquí Para aquí Para hacer esta zona Y un lila clarito Y me voy a delinear Con esta plata En la parte de arriba Contornearme Con este producto Para Hacer la ilusión Óptica De que tengo Y me voy a poner Este iluminador En esta zona Y encima De el área Y voy a jugar Con el delineador Lila y rosa Y voy a poner Un poco de brillo En algunos triangulitos Y ahora Voy a poner Las pestañas Entre este Lila O Este Que es así Highlight Shy Gloss Un gloss así Duocromático Pero creo que me voy a ir Por el duocromático Ya se me han secado Las pestañas Así que Vamos a ir bien De Rimmel Voy a poner Este de adema Y este es el Maquillaje Ya está aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribíos también En los sociales Que están saliendo Aquí abajo Os recuerdo que en Wapad Escribo libros Así que pasar a leerlos Y nos vemos la semana que viene Aquí todos los viernes Nuevo vídeo Hasta la semana que viene Bye Feliz Halloween Subtitulado por Jnkoil